Comienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. Con lágrimas, mamá de Geraldine Bazán pide disculpas a Julián Gil. Dejó en claro que cuando dio su opinión sobre la nota, se sintió muy impotente y muy triste. Hace unos días te informamos que Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, arremetió contra Julián Gil, pues en su opinión él habría sido quien tachó de infiel a su hija. Además indicó que detrás de toda esta mala publicidad estaban Gabriel Soto e Irina Baeva. Ahora, es la propia Rosalba quien se desdice pues para las cámaras indicó. La verdad ofrezco una disculpa porque me excedí en mis comentarios, porque yo siempre soy de corazón, pero apenas estaba recién enterada de lo que estaba pasando, de lo que se había dicho y me sentí muy... No es que ofrezca una disculpa, nada más a los nombres que se me salieron a los que me exalté, porque uno sabe después de tanto tiempo es una mentira. Julián no sé, yo creo que las tenía guardadas las palabras, perdóname, discúlpame, después de todo lo que pasó, un año de tortura sentimental y es, que no nada más se lo hacías a Marjorie sino a todas las mujeres, pues estar peleando por dinero. Además otra cosa que quiero aclarar lo que dije de Gabriel, que algún día él me va a mantener cuando esté viejita, no, no te preocupes yo tengo mi pensión y hasta la fecha no he necesitado de mi hija ni de mi hijo. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Your meetings. You and your people. Yes. See you next time. Goodbye. Go ahead. Goodbye. Goodbye. Bye. 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 Gracias por ver el video.